Música Hola amigos Youtube que estamos en otro video de Minecraft Y aqui les traigo como tener tu inventario con letras Bueno empecemos Lo primero que tenemos que hacer es tener... Bueno espera Bueno ya volvimos Ahora tenemos que tener un paquete de recursos Yo les recomiendo este que tengo aca Bueno y lo primero que tengo que hacer es... Eh... dar clic derecho Al icon Hindo har Acá a minicraft Textures Wii Container Container Y acá donde dice inventory PNG Lo pasamos al... Al escritorio Y acá esta donde... Como yo tengo la inventaria Si ustedes se los quieren cambiar Se los cambian Yo le voy a poner... Aca... Eh... no se... Una carita feliz Una carita feliz Y ahora lo vamos a cerrar A guardar Y vamos aca Ahora... Ahora... Borramos este archivo Es asi Y donde esta el inventory Y donde esta el inventory Lo pasamos Vamos a saltar Ahora lo cerramos Lo guardamos Si quieren cierrenlo Y entran a micraft Cualquier version Y ya estaria listo Ah no Pendo ya no Pero buscas Cedes Y a porciento Pedata porciento Y ponelo Porciento Pedata porciento Junto a micraft Y a... A... A ver donde esta Desturado No acá a textura acá reshowpack y la carpeta de textura lo pasan y ahora si abren el microsoft y ya estaria listo no voy a pausar el video asi ven yo estoy en 1.8 en 1.7.2 también se puede también en 1.7.2 pero yo estoy en 1.8 porque aquí estoy con la serie bueno vamos a a un jugador o multijugador a un mundo a un servidor y acá estará todo normal como estamos dirán no funciona bueno no lo que paso es que tiene que dar opciones paquetes de recursos y pasar el detector pack de 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 analista esperemos hasta que termine cargar y y una vez que haya cargado ah para que funcione para que te aparezca lo que vos pusiste que tienen que estar en survival damos la e y ya te parece bien yo le puse denisilando el juego y serie retos trampa etc y bueno eso fue todo amigos hasta la próxima adiós y 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